Los shows televisados de talento son una cosa, son una cosa completamente falsa Porque saben que ahí no tenés tres tipos de cáncer, es mentira Está guionado eso, y además no es un show de talento, es un show de música Porque solamente pasan músicos, y las personas que tienen talentos alternativos Solamente son para reírnos de ellos, ay miren ese tipo cree que puede ser millonario bailando Y cada tanto dejan pasar a alguien con un talento distinto Nada más para mantener la credibilidad del programa Porque después de como tres capítulos desaparece Y además ni siquiera son shows de talento, son shows de quién tiene el padre más muerto Para ver quién puede hacer más carita de pena para mostrarnos a los verdaderos protagonistas Que son el jurado, el jurado reaccionando Ay miren, el jurado está triste, el jurado está enojado, el jurado es gracioso El jurado se ríe de esta persona sin talento, el jurado dice cosas ofensivas No casi te olvidas que hay gente en el escenario cuando están presentándose Porque solamente te muestran la reacción del jurado Los concursantes aparecen y desaparecen según requiera la trama Porque es muchísimo más importante ver a Simon Cowell Con su vasito de bebida patrocinada haciendo caritas Es más, miren este video de una chica hablando de su papá con cáncer Para salir en estos programas tenés que firmar un contrato Y sinceramente creo que es menos humillante venderle tu alma a Milhouse que firmar ese papel Porque dice, podemos humillarte, podemos editar, manipular todo lo que digas, podemos hacerte decir cosas Y no puedes hacer nada al respecto porque básicamente está tratando de ahorrarse la demanda por difamación Después de que arruinen tu imagen por el resto de tu vida Y voy a dar ejemplos, voy a dar ejemplos Pero en un momento, porque antes tengo que decir algo Y es que las audiciones tampoco son necesariamente reales Asumo que algunas lo son Pero muchas veces los han atrapado editando en postproducción un montón de audios de audiciones Para que en la versión televisada no podamos oír lo que realmente sonó delante de los jueces Y segundo el programa, lo hacen para los televidentes Pero realmente no afecta a la audición real y lo que pensaron y dijeron los jueces Pero me resulta un poco ofensivo para la cantante Que si pasó la audición y a todos les gustó y salió bien y todo ¿Por qué están editando su audio? Porque no, no podemos escuchar cómo fue eso realmente Manipulan cruelmente a las personas para conseguir reacciones Un ejemplo de eso es una vez que le dijeron a todos backstage Que aplaudieran y felicitaran a una chica que estaba bajando del escenario Porque había pasado su audición Y luego cuando la chica bajó, se largó a llorar y le dio un ataque de algo Porque resulta que no había pasado la audición Y nada más le habían dicho eso a las personas detrás de escena Para poder hacerla reaccionar y humillarla Seguramente alguna vez notaron que en estos programas Solía haber audiciones que son malas Probablemente lo notaron porque es toda la comedia del programa Reírnos de personas que son malas Y se quedan pensando ¿Qué acaso nadie les dijo en su casa? ¿Cómo llegaron ahí? Porque la verdad es que cantan mal con M de morso Y el jurado está como Ah sí, cantás muy mal Es verdad público, es verdad que canta mal Este tipo canta horrible, no tiene talento No sé a quién se le ocurrió dar la esperanza Seguramente su mamá lo odia Apúntenlo y rían ¿Y saben por qué pasa eso? Porque antes de llegar a la audición con los jueces Hay preaudiciones En ciertos casos son dos, a veces tres A veces ha habido cinco preaudiciones Y alguien en producción o quien sea que hace el casting previo Los deja pasar y les miente y les dice que son muy buenos Y les dice que van a llegar lejos y les sube las esperanzas Y los deja pasar engañándolos a Dreddy Para que lleguen a la audición televisada con el jurado Firmen el contrato ese que puede decir que los pueden humillar en televisión Y todo el mundo se burla de él Y los usan para el remate comédico del show Y como llevan meses con un montón de personas Diciéndoles que son el próximo Frank Sinatra Cuando llegan a la audición de los jueces Y les dicen que parecen un popó calientito recién popeado Se enojan, lógicamente se enojan Porque no entienden por qué les están diciendo esto ahora Genualmente ellos ya los convencieron de que son buenos Y tienen una reacción No les gusta la respuesta del jurado Y el jurado se empieza a reír de ellos Porque no entienden Y todos tenemos que reírnos de este loquito del centro Que genuinamente pensó que cantaba bien Y si pasas la audición Te filman abrazando a tus papás Llorando, reacción emotiva Momento rating, aplauso Gente, qué lindo, qué bella es la vida Qué fácil es tener éxito Y luego te avisan por mail Que en realidad ese sí no es real Y que te van a avisar por correo electrónico En un mes si pasaste de verdad o no O directamente ni te avisan Ni te dejan gosteado Hay veces que la misma producción presiona a personas Para hacerlas ir Como por ejemplo Una mujer que audicionó en el 2005 Y la volvieron a llamar en el 2006 para que vaya Luego la llamaron de vuelta en el 2008 Y luego en el 2011 ¿Y por qué? Porque les gustaba burlarse de ella Y romperle el corazón en vivo Porque era una señora La que le gustaba practicar canto Pero al jurado no le gustaba Le parecía muy viejo Y le parecía que cantaba mal Entonces se reían de ella La rechazaban Luego la producción la llamaba a su casa Y le decía que querían darle otra oportunidad La hacían audicionar de vuelta Luego llamaban a su coach vocal La convencían de que la dejara audicionar Porque ahora era mejor que antes Y seguro le iba a ir bien Y también la volvían a rechazar Y se reían de ella Luego se dio cuenta De que todo esto era una estafa Dejó de querer ir Y la presionaron durante tres años Sin soltar su teléfono Para que vaya a audicionar Le terminaron ofreciendo Un viaje gratis Con estadía en hotel Y pasajes Para poder ir a audicionar A otra ciudad Nada más Para poder Volver a subirlo al escenario Y rechazarla inmediatamente Y reírse de la vieja Con cara rara Sí Me da bronca esto Porque en serio Era una señora a la que le gustaba cantar Y básicamente la usaron Como mono de circo Para seguirse riendo de ella Todas las veces posible Y cuando ya no quiso más La presionaron Hasta que la hicieron ir Solamente para volver A hacerle lo mismo otra vez Y al final la mujer dijo Que la dejaron deprimida Y la hicieron darse por vencida Con la música completamente Y me enojé ¿Dónde está mi taza de hallazgo? Cuando me enojo Necesito azúcar Y les voy a dar otro ejemplo Y este creo que es de los más famosos Que hay Y mi favorito Y es el de la imitadora de Pink En el 2012 En el X Factor El X Factor en el 2011 12, 13 Fue muy popular Porque de ahí había salido One Direction Little Mix Y luego Fifth Harmony Entonces era como su época dorada Y estaban tratando de sacar Todo el jugo posible Por ende Ha sido de las épocas más crueles Que ha habido en el X Factor En el 2012 Aparece esta chica Que era una imitadora de Pink Y toda su premisa Era que quería separarse de Pink Y dejar de ser reconocida Como una imitadora Y tener su propio yo Su propia personalidad Su propia música Entonces va Audiciona Y canta una canción de Pink ¿Qué? Y fue como muy motivo De jajas Porque es como ¿Por qué estás audicionando Con una canción de Pink? Si querés que dejen de verte Como una imitadora de Pink Eso no tiene sentido Jaja Que niña tonta El jurado emotivamente Le da otra oportunidad Y le dice que cante otra canción Y canta horrible Y la rechazan Y luego se va enojada Tira su micrófono Golpea a todo el mundo Y la filman Agrediendo a todos Detrás de escena Es más Creo que en un momento Quieren obligarla A volver al escenario Para pedir perdón La verdadera historia De esta chica Es que pasa las preaudiciones Con canciones Que claramente No eran de Pink Y luego cuando le dicen Que ya llegó a la audición Que va a salir en la tele Y con el jurado Le mandan un mail Diciéndole que envíe Cinco opciones De canciones Que ella pueda cantar En dicha audición Manda cinco canciones Que no eran de Pink Y la producción La responde por mail Deberías cantar Una canción de Pink Mejor Y la convencen Y ahí hay un tema La convencen Y ella termina cediendo Pero si no hubiera Quedido ceder No hubiera ido a la audición Porque también en el contrato Dice que la producción Tiene la palabra final Sobre todo Lo que pasa en el programa Si bien los participantes Tienen opinión Realmente no pueden decidir Lo que van a cantar Y todo eso Como sea Esta chica va en la mañana Y antes de salir en el programa Le hacen su entrevista Para sacar los clips De ella diciendo cosas tristes Y contando de su vida Y todo eso Y ella cuenta Que todas las preguntas Que le hacían Eran sobre Pink Probablemente Con el propósito De hacerla quedar Como una fan loca Para social O algo así Como que solo podía hablar De Pink Pero no lo consiguieron Parece Ella cuenta Que les estaba diciendo A la producción Que le habían hecho Bullying en la escuela Y que la producción Le preguntó Si ella creía Que a Pink Le hacían bullying También Es que Momentos antes De subir al escenario Se cruza con Caroline Flack Que era la presentadora Del programa Caroline Flack Ya falleció Pero era una presentadora De televisión británica Que alegadamente Tuvo un romance Con Harry Styles Cuando él era menor de edad Y estaba en el X Factor O saliendo Y ella tenía como 30 o 40 No recuerdo Y le echaron la culpa A Harry Por ese romance Porque aparentemente A él le gustaban Las viejas Como sea Caroline le ofrece agua A esta participante Y le dice Que si está segura De que quiere audicionar Y le recomienda No hacerlo Y la participante Y la participante Dice que sintió Como si Caroline Se sintiera mal Porque ella sabía Que era lo que planeaban hacerle O como que supiera Que no iba a salir bien Y estuviera tratando De detenerla Pero no tuvo éxito Porque ella claramente No iba a evitar O perder una audición En el X Factor Frente de todo el mundo Entonces subió al escenario De todas formas Cantó la canción de Pink Que le dieron Todos le dijeron Jaja Que tonta Como va a cantar Una canción de Pink Y le hicieron sentir Super mal Le dijeron que cante La segunda canción Y cuando intentó Cantar la segunda canción Le apagaron el monitoreo Para los que no saben El monitoreo es lo que uno usa Para escucharse a sí mismo Cuando está cantando Y no sé si alguna vez Lo han intentado Pero es muy difícil Cantar en un escenario grande Con mucho ruido Y mucha gente Sin escucharte Con una de esas cosas Además de apagarle el monitoreo También le corrieron la pista Para que estuviera Fuera de lugar Con la música Y en general La sabotearon Para que la segunda canción Saliera horrible Y después el jurado Pudo decir Jajaja Es más tonta De lo que pensábamos Y la echaron Entonces ella lógicamente Se enoja A tirar el micrófono Luego la segunda parte Donde agrede a todos Detrás de escena Está completamente editada Es más Si miran el clip bien Se pueden fijar Que la cosa esta Que supuestamente Ella empuja y mueve Se estaba moviendo Desde antes También en la poca conversación Que podemos escucharla tener Podemos escuchar a sus papás Quejarse de lo que le hicieron Y también podemos escuchar Que está muy triste Y le está dando Como una especie De ataque de ansiedad Y el camarógrafo decide Que no hay mejor idea Que meterle la cámara en la nariz Entonces ella le empieza a gritar Que la dejen sola Que la dejen sola Pero en lugar de mostrar Que ella está pidiendo Que por favor la dejen sola Porque se haría ver mal Al programa Le ponen una X en la boca Y lo hacen ver Como que los está insultando Y es malvada Prácticamente arruinaron su vida Y sé que suena un poco exagerado Pero imaginen esto Viviste en una ciudad Relativamente chica Y viviste Hacer un show musical En eventos Imitando a una cantante famosa Entonces Si apareces en un programa En televisión nacional Donde te hacen quedar Como una loca Y el clip se hace viral Y nadie va a querer Contratarte para su evento Lamento decírtelo Si ustedes viven En alguna especie de pueblo O provincia chica Sabrán que si alguien Se hace viral De su provincia Todo el mundo lo ve Y esta chica Tuvo ese problema Porque después salía a la calle Y todo el mundo En su lugar de residencia Sabía que ella era la loca Que había tirado un micrófono Y golpeado a todos En el X Factor Pero volviendo a la generalidad De los programas Cada vez están más guionados Pero bizarramente guionados En tu cara El primer episodio De la última temporada De America's Got Talent Que salió hace poco La primera persona Que audiciona Conoce al primo De Howie El jurado La segunda banda Que audiciona Uno de los miembros Tocó en el cumpleaños Del ex esposo De Sofía Vergara La jurado Luego Un dinosaurio inflable Empieza a bailar Y pasa su audición Y no es la primera vez Que un animal inflable Pasa una audición En la primera temporada Pasó la audición Una vaca Que bailaba inflable Y saben que No ha pasado muchas veces Pero es raro Que pasara dos veces Y luego aparece un tipo Que ocupa seis minutos Del capítulo De dos horas Aterrizándose un helicóptero En una plataforma En el poto Y Luego aparecen Tres acróbatas Intentan hacer su número Se caen Lo intentan de vuelta Se caen Lo intentan otra vez Se caen No consiguen completar su número Porque no les sale Y las dejan pasar Pasan la audición Porque lo importante En la vida Es intentar Si yo voy a un show De talentos Diciendo que canto Y canto mal Me van a dejar pasar Porque supuestamente Lo importante en la vida Es tener perseverancia E intentar Entonces ¿Alguien me puede explicar Qué está pasando en este programa Y por qué están dejando pasar A las personas así? Porque sinceramente No lo comprendo ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Y por qué Simon Cowell Es tan bueno? Simon Cowell es muy bueno En la última temporada Ese tipo era cruel Si voy a tener que ver A unas personas fallar En absolutamente todo Lo que intentan Y pasar la audición Mínimo espero Un comentario ácido Del tipo que se hizo famoso Por ser malo Es más, ¿saben qué? En la primera temporada Hay un capítulo Donde hay un malabarista Que tira todo Cuando está haciendo malabares ¿Y saben qué le dice el jurado? Le dicen ¿Por qué te dejaríamos pasar En un show de talentos Por algo que no sabes hacer? Todo el mundo puede hacer malabares Y tirar todo Todo el mundo puede hacer algo mal Entonces ¿Por qué en el 2024 Estamos dejando pasar a las personas Por hacer las cosas mal? Simon Cowell era malo Se hizo famoso por ser malo Hizo famoso al programa Por ser malo Simon Cowell Creó el estereotipo De juez malo Que se ha intentado imitar Incontablemente En los shows de talento A lo largo de los años You've just invented A new form of torture Simon Cowell Es la plantilla De villano I'll give you a tip For future auditions Don't Él veía a un niño Con los ojos llenos De esperanza Tomaba su corazoncito Y le hacía la de Tano I think every note Was out of tune To be honest with you Polvo Lo convertí en polvo Delante de él ¿Quién te dijo Que tuvieras esperanzas Niño? Era tan malo Que salió en los Simpsons Siendo malo ¿Y saben qué? Eso era horrible Era horrible Pero al menos era él Y tenía alma No sé qué le hicieron A ese hombre No sé si sigue siendo el mismo Tal vez lo reemplazaron Murió y ahora tiene un doble No es Simon Cowell ese hombre Cuando lo veo sonreír Y decirle a una niñita Que va a ser exitosa Cuando sea grande No le creo No te creo Simon No es lo que estás pensando No te creo En realidad estás pensando En 40 maneras En las que podrías preguntarle Si tiene papás Pero no vas a decirlo Porque en 2024 Eso haría que te cancelen Y creo que con eso termina el video Pero ¿saben qué es lo que más me enoja? No tienen criterio Y sinceramente se creen Los de Shark Tank O algo por el estilo Como si fueran inversores Y se ponen a cuestionar A las personas que audicionan Por ejemplo Hay una mujer Que fue con un pájaro Que hablaba Y le dijeron Que no le iban a dejar pasar A pesar de que el pájaro Tuviera talento Porque ¿qué haría ella Con un millón de dólares? ¿Qué te importa? Quiero un millón de dólares Porque tengo talento Y le preguntan a las personas Constantemente ¿Qué van a hacer Con la plata? ¿Qué clase de show Podrían hacer con toda esa plata? ¿Qué pasa si quiero la plata? Porque quiero la plata Ah, pero después aparece Una abuela Que rapea mal Y la dejan pasar Porque es gracioso Porque miren Está rapeando mal No es gracioso lo que canta Pero es una abuela Así que es muy jajajas Miren ¿Qué clase de abuela haría eso? ¿Es una abuela Haciendo cosas que no son de abuelas? Dejémosla pasar Y démosle un millón de dólares Definitivamente va a ser Un gran show con ese dinero Es la mejor inversión de mi vida ¡Sí! Ahora sí creo que se terminó el video Porque no tengo nada más que decir Nos vemos ¡Vamos!